Música Ahora, esto es un simulacro de desalojo en caso de terremoto para los tres distintos de la Política Universidad Católica. Móvenes, esto es un simulacro. En estos momentos apagamos los mecheros y nos colocamos debajo de las mesas. Música Por aquí en el área verde, a la izquierda. Música La respuesta de los estudiantes fue la esperada. Se le habían dado las instrucciones previamente de que inmediatamente que se apague el gas, se coloquen debajo de las mesas y 30 segundos más tarde, de manera ordenada, pues abandonar las facilidades hasta el punto de encuentro y luego pasar lista para verificar que todo estudiante llegó al punto de encuentro. Antes de abandonar el edificio, colocamos la silla en la puerta como indicativo de que ya esa facilidad está libre de cualquier persona que esté ocupándola previamente. Participamos del simulacro, ¿verdad? Siempre con una sugerencia, ¿verdad? Porque hay que ver la reacción real de los estudiantes cuando ocurre un evento como este, que no es para tomar las cosas a chiste, sino cogerlas en serio y ver la reacción real de los estudiantes. Pues sí me parece que sean necesarios y la ejecución del ejercicio me pareció bien. Música Música